En medio de todo el drama, fans de Selena llaman a Hailey la versión más barata. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. A pesar de que Selena Gomez le ha pedido a todos sus fans un poquito más de amabilidad y obviamente acabar con todo el hate que en este momento se está viviendo en línea, los fans al parecer han tomado la rivalidad entre ella y Hailey Bieber como algo personal y prácticamente no están dispuestos a dejarla pasar muy pronto. Como todos ustedes sabrán, Hailey Bieber ha estado bajo el escrutinio público desde que supuestamente trató de intimidar a Selena con la ayuda de sus mejores amigas, Kendall y Kylie Jenner. A partir de ese momento, las redes sociales se han llenado de toda clase de teorías conspirativas, desde aquellas que aseguran que Hailey siempre estuvo obsesionada con Justin al grado de meterse en la relación que tenía con Selena con la ayuda de Kylie y Kendall hasta los que dicen que realmente Hailey a quien ha envidiado todo el tiempo es a Selena y que le ha estado tratando de imitar absolutamente en todo. Bueno, pues ahora tomando en cuenta precisamente esta teoría y todos aquellos que la apoyan han vuelto viral una increíble nueva edición donde alcanzamos a ver a Selena, Justin y Hailey en momentos icónicos. Esto con la melodía de fondo Always Be A Fan de Eva Grace. En este básicamente se muestra a Hailey imitando absolutamente todo de Selena, desde su ropa, tatuajes y por supuesto hasta su novio. Pero eso no es realmente lo que ha llamado la atención de la gente, sino la letra de la canción en donde prácticamente le dicen a la modelo que sin importar lo que hagas, siempre será una versión barata. Esto con la frase, puedes tomar su dinero, pero siempre serás la versión más barata. Los fans obsesionados con estas teorías conspirativas han estado compartiendo activamente el video, al grado de que en este momento prácticamente ya llega al millón de visualizaciones. ¿Será que con la reciente publicación de Selena todo esto termine? Me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides de activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.